Hey, muy buenas a todos, aquí LifeGtc en un nuevo video de Pokémon Esmeralda Ah no, Rubi, como que me era la... Bueno Y partida de nueva Ahí, partida de nueva, dije Ahí está Ahora, perdóname que te haya hecho, pero... Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon Me llamo Avedul Pero todo el mundo me llama Profesor Avedul Esto es lo que se llama... Llamamos un Pokémon El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon vivimos juntos A veces nos pasamos bien Y nos ayudamos unos a otros A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon En mi afán por descubrir, he dedicado mi vida a investigación Dedicado a... Ah, eso es lo que hago ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eh, chico o chica Chico Muy bien ¿Cómo te llamas? Otro nombre Y voy a poner... El... No, 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 no Voy a poner... Voy a poner... Mi nombre Ahora No, no, no Tengo una mejor idea Primer Pokémon Mi nombre Mi nombre Y el otro Y ahora Ay, cabe tomada Justo Sí, fin Así que eres Sí O si ya Ah, si ya me acuerdo Ah, gracias Tú acabas de mudar mi pueblo natal Villarraíz ¿A que sí? Vale Escucha bien lo que te voy a decir Tu propia aventura está a punto de comenzar Adelante Entra en el mundo de los Pokémon Un mundo de sueños lleno De aventuras y grandes amigos Bueno, ven a verme luego Te espero en mi laboratorio Pokémon Estoy en coche Ah Jeje Estoy en coche No? No? Que bonita Ya hemos llegado al cielo Debe de ser agotado el viaje en camión De la mudanza cuando ya sé Imagínate mi vida Raíz ¿Qué te gusta? Aquí Es donde vamos a vivir Es un lugar pintoresco Pintoresco Pero creo que puedo vivir Mucho de a gusto Y Es mi casita Macho Aquello Es muy bonito Los Pokémon Del servicio De mudanza Hacen todo el trabajo duro Y además Recojan Lo que ensucia Te es perfecto Perfecto Tu cuarto Está arriba Ve a verlo Cariño Papá te ha comprado Un nuevo reloj Para que recuerdes Este día No olvides ponerlo En horas Eh Mira macho Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Uf Uf Ah no Entonces no Si me vas a hablar así No le voy a decir No Ande el reloj Acá está El reloj está apagado Eso se va a ponerlo En horas A ver Son las Dos cuarenta y cuatro Uy Uy Me pasé No 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 Está correcta Y ¿Cómo muevo La otra manecilla? Ah Mira todo Tengo que hacer Un poquito más Ya casi Dos cuarenta y cuatro Son La pongo A cuarenta y cinco Listo Si Cuarenta y cinco Si 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 Mamá Llego De tu nuevo cuarto Toda esta cabra Como de De También La cámara De la madre Este Uh Uh Yo quiero Mi pokémon No Ante mi pokémon A ver si hay poción Mi poción De Sacar objeto Ven, ven, ven rápido Mira, el gimnasio De Petalia A ver si sale tu padre Bueno Bueno Bueno, esto pero lo salto Yo quiero mi Pokémon Yo quiero mi Pokémon Mi Pokémoncita Mi Guardita Muy chiquita Hola, mira como corre Este creo que era el lugar No, creo Hola, quien eres tu Ay, ya, era el Te acabas de mover No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo Eh, nela ¿Cómo eres la Misty? No, eh Serena Ahí está No, Serena no Bueno, no me acuerdo No, 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 no Tengo afecto ahí Eh, quién eres tu Yo me llamo Ah, ahora Ahí está Así no se llama un Pokémon Pero we No, que sé Esto será acá Laboratorio Sí, era esto Este creo que será Pero quedate quieto No, no, profesor El profesor Va a ir al trabajo Ay, cierto Se me olvidó Se me olvidó Dónde tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir afuera A recatarlo Se me olvidó No, pero Me cacho No, pero Me cacho No, corre No, corre Así no corre Así menos No puedo correr No puedo correr Con este Ahí está No, yo no Eso por adelantarlo Todo Pero Dios mío Ahí está Ahí está gritando por ahí Se dice Se dice Se dice Perfecto Y Se dice Que voy a elegir Crico 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 Otay Crico Otay Otay Este Eh Cuál era Seco Bosque Polluelo Pez lodo Este Sí Quiero mi Crico Cuchi En Nivel Ni en pedo Otay Disfrutar 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 Muerte Pero morite el chino ha debilitado un poco de experiencia paso de leer quiero ponerle el nombre nombrecito nombrecito quiero poner un nombrecito mi nombrecito quiero si a ver hay cosita bonita me siento feliz mi pacamano estupendo ahora se alegrara mucho lo voy que me va a acompañar no no tengo que ir a casa o sigo mi camino no corre no puedo no 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 ¡Mírame! 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 Creí que era una lucha ¡Mírame! ¡No consigo Pokébola! Quiero una Pokébola ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Hijo puto! No me demores Ahí ya, sube el nivel 6 Resolve Me cura la vida, si No, no creo que haya Me parece que en esta edición había vallas Pero no solita No, chiquita Pokémon Aguera, ay, ay Una Pokébola Por favor Solo puedo capturar Un Pokémon o dos En cada ruta Pero dame Voy a comprar una esposa Dame dos, tres Sí Ay, quiero Pokébola Por favor Dame Pokébola ¿Cómo consigo Pokébola? Quiero Pokébola ¿Dónde está mi Pokébola? Pokébola 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 Ahí ya Cuando empiece a cometer Pokébola Na 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 Uy, pero quiero Pokébola 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 Ay, vuelvo a ver si hay Pokébola Me tiene que dar a alguien A alguien que me tiene que dar a Pokébola Ahora se ha ido Na 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 Ya se ha ido El No te puedo creer Alguien que me de pokebolas por favor Acá debe haber pokebolas Pero dame pokebolas Bueno, rapidito voy a buscar Como consigo pokebolas Ya vuelvo Bueno he estado buscando y No han encontrado donde se consigue pokebolas Así que vamos a seguir Quedan unos 2 minutitos no mas Así que Un momento este Uy Donde me van a dar pokebolas Cuando? Cuando? Quiero una pokebola Quiero un pokemosito no mas Es mucho pedir Me sale un pokebola encima Mueve polo Uy Encima ese gato Que lo quiero Quiero ese gato Absorben Así me cubro No No Peque No 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 Tengo pokeballs Me hizo señalar que tengo pokeballs Y no, no me dan Son malos, ¿no? Ay, racasar una, porfa, porfa Una pokebola, pido nomás Por lo menos una Dios mío, una pokebola Velen que ya termino el capítulo Primer capítulo y ya lo termino Y no, no, no No, esto me puede llegar No puedo comprar pokebola El encargado dice que es tan agotada Hijo de puta Una pokebola, por favor Una, por lo menos Dios, Dios, Dios No me dan ninguna Porque vuelvo acá Cuando empiezas a... Ay, esto tampoco me da Y ya me ha conectado y hable Ay, permiso Permiso, dije No, no te muevas Ni se te ocurra pensar aquí Acabo de descubrir las huellas De un poco más raro Espera hasta que te denunen a hacer Que hizo de puta Bueno Bueno Acá Dejaré Dejaré el coso El episodio Así que Que lo vean Y chao Chau Ay, son venitos 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 Gracias por ver el video